...prendida sonrisa, se ocultan muchos sacrificios, lágrimas y dolor. Me tocó enfrentar cosas muy fuertes. Quizás, en ese momento, no te lo voy a negar, hubiera yo caído en muchas cosas. Adolescentes que lo arriesgan todo por alcanzar un sueño. Ser coronadas como la mujer más hermosa de Venezuela y apoderarse súbitamente de los medios. Tienes una corona encima. ¿Sabes lo que es eso? Eso es. Algo que solamente una mujer en Venezuela daño, lo vive. En la próxima hora, revelaremos los secretos de sus triunfos, sus miedos y sus fracasos. Esta es la historia de las chicas que han vivido y sobrevivido al certamen de belleza más importante del mundo. Esta es la historia verdadera de las protagonistas de Miss Venezuela, el peso de una corona. Venezuela. Para 1952, Venezuela era conocida mundialmente solo como uno de los países petroleros más importantes de occidente. la riqueza de sus minerales y la variedad de sus paisajes pero el sábado 7 de junio de ese mismo año la historia cambiaría para siempre el concurso se creó ese año porque la Panamerican, que era una línea que existía acá antes les dieron como la franquicia para organizar un concurso acá en Venezuela con Miras del Miss Universo, que era por primera vez que se iba a hacer en ese año, en el 52 tan solo 3 años pasarían desde entonces para que una espigada chica con rasgos indígenas le brindara a Venezuela su primera corona mundial yo ni por aquí me imaginaba que alguna vez iba a figurar porque en esa época no era el tipo de belleza que se utiliza hoy en día en tiempos de dictadura, el triunfo de la humilde Susana era una afrenta para la elitesca sociedad ella primero participa en el mismo distrito federal como está la cuestión esta del clasismo pues gana una muchacha de buena posición social y ella que era humilde pues quedó relegada pero estas personas, viendo las condiciones físicas de Susana la invitan a que fuese Miss Miranda y Miss Venezuela de ese año llegó la noche final en Tamanaco entonces había un jurado donde solamente había una señora y entonces llegó cierta persona, un militar que estaba en la mesa y dijo bueno, quedamos empatadas, distrito federal y yo que era Miranda entonces el militar, no, aquí como yo soy el único militar en la mesa gana distrito federal pero había una señora en el jurado que también dijo no, yo como única dama yo exijo que el desempate se haga por el voto popular por el público, por los aplausos y ese año yo gané por mayoría de aplausos y es así como Susana viaja a Inglaterra y logra el título de Miss Miranda más de 20 años pasarían para que una hazaña como esta se repitiera a finales de los 50, los 60 y comienzos de los 70 el certamen estuvo plagado de jovencitas de la alta sociedad no tan agraciadas los malos ojos de los conservadores y anécdotas propias de una feria en el año 67 a una semana del concurso de la final y estando cerradas las inscripciones inscribieron a Mariela Pérez Branger como Miss Departamento Vargas y oh sorpresa la semana ganó ella el Miss Venezuela hubo una renuncia en masa de 7 candidatas que criticaron enormemente este hecho y para el bien de Mariela Pérez Branger ella llegó al lugar de primera finalista en el Miss Universo dándole un tapabocas a estas 7 candidatas que dijeron que eso estaba arreglado pero la tragedia también coronó a las primeras reinas Olga Antonetti, la chica que revolucionó con su innovador peinado el certamen de 1962 falleció 6 años después en un accidente de aviación junto a su hija de 3 años Olga estaba embarazada en un caso rodeado de misterio Senda Ríos, segunda finalista de 1971 fue encontrada muerta en la casa de su novio del caso no se volvió a hablar nunca más para las niñas bien Miss Venezuela se había convertido en la oportunidad de coronarse como la chica más popular entre sus amistades encontrar un príncipe azul y ser un ama de casa digna pero para una niña no tan bien Miss Venezuela era un camino directo a Hollywood un concurso de belleza es algo de lo cual tú debes de utilizar no que ellos te utilicen a ti tras protagonizar varias telenovelas María Conchita Alonso viajaría a Estados Unidos a principios de los 80 para convertirse en un importante antecedente del boom hispano en Hollywood Alonso nunca dejaría de causar dolores de cabeza al certamen pero para 1975 el concurso aún estaba lejos de ser un trampolín al mundo del espectáculo Miss Venezuela le había cambiado la imagen al país ahora necesitaba que un hombre le cambiara la imagen al Miss Venezuela yo digo que es el mejor ministro de turismo que ha tenido Venezuela que nunca ha cobrado un centavo al gobierno y que ha promovido al país como nadie Osmil llegó haciendo de las suyas desde el primer momento yo dentro de todas las muchachas que competían veía una que me gustaba y yo la preparaba yo sin que nadie supiera nada y era la que ganaba pero no ganaba porque porque estaba bien preparada una de sus primeras protegidas fue Elusperaza González una joven de 18 años que entró solo un mes antes de la elección de 1976 ella era la protegida ella era la más espectacular los trajes más alucinantes eran de ella la que siempre sabía cuando con tiempo suficiente de anticipación cuando eran los facteles era ella lo que pasa es que Elusper había montado todo ese aparataje que yo tenía en ese momento toda la gente que colaboraba los maquilladores la gente que me prestaba ropa era una cosa que ahora me pongo a pensar y digo es una cosa horrible lo que yo siempre es horrible las dos eran bellas lo pasé como que no tenía que ganar y nosotros decidimos por Elus pero igual la podía ser ella pero Elus les tenía reservada una pequeña sorpresa renunciarme a Venezuela para casarme yo tenía un novio de hace un año y medio y sentí que los compromisos del concurso no me permitían estar suficiente tiempo con él me pidió matrimonio y decidí que sí toda la familia estaba en contra del novio y ella decía que no era novio que eran amigos nada más dos personas me dijeron pasó algo con Elusperaza que parece que renunció y la hermana de esos cuentos eso es mentira no va a renunciar y después viniendo a Caracas el domingo me enteró de toda la tragedia que había sucedido Elus quedaba fuera del concurso pero para Judith Castillo Uribe la nueva Miss Venezuela 1976 esa puerta abierta de sorpresa la llevaría a recorrer un camino de pocas rosas entre ir del Miss Venezuela de primera finalista al Miss Venezuela propiamente ya me había pedido la organización que yo renunciara en favor de quien me seguía a mí que si era una muchacha mucho más fuerte te vas preparada que no iba a hacer quedar mal al país fuera de nuestras fronteras que yo no daba la talla para ese personaje que pensara en el país y no tuve ningún apoyo de hecho a mí me entregaron mi pasaje casi saliendo de viaje Judith viajó a Victoria, Hong Kong donde conquistó con toda su gracia al jurado del certamen Miss Universo pero a quien Judith no había terminado de conquistar era a Opa Publicidad empresa propietaria del certamen para entonces pedí después porque no me querían entregar el carro que me había ganado porque supuestamente yo no había sido la misma Venezuela según una demanda para poder obtener todo lo que realmente yo bueno pues por ser una venezuela tenía que tener el contrato era por tres años y parte de la demanda que yo introduje fue para que me regresaran mi libertad y que mi contrato fuese solo de un año porque por qué yo tenía que estar presa por tres entonces sí bueno lo gané pero me dijeron nunca vas a trabajar en televisión nunca vas a hacer un comercial tú vas a desaparecer vas a pasar el anonimato porque si tú no estás con nosotros no logras nada luego de recuperar su libertad Judith Castillo se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión de los 80 pero luego de conducir shows de gran éxito como Cita Con y De Gala su imagen fue perdiendo terreno ante el creciente número de nuevos talentos surgidos el certamen Miss Venezuela cuando historias verdaderas regrese concurso de belleza no de naturaleza y más adelante Venezuela tiene su primer reality show no de naturaleza no de naturaleza